¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vinimos a hacernos un pequeño tatuaje. Así es, estamos aquí en este edificio gigantesco y es que vamos a hacernos, ya creo que es mi cuarto tatuaje. Vamos a ver qué tal nos queda, qué tal va con el buen Carlos. Carlos se va a encargar de hacernos este tatuaje, lo encontré en Instagram porque quería algo de microrealismo. Pues bueno, acompáñenos que se viene la aventura. En estos momentos ya nos encontramos dentro de donde nos vamos a tatuar. Ya estamos esperando a Carlos, quien va a ser nuestro tatuador y pues estamos ansiosos. La verdad tenía ya más o menos un mes que no me tatuaba, bueno dos meses, un mes y medio, ya a punto de los dos meses. Ya quería otro tatuaje, tenía este reto de hacerlo durante estos seis meses, bueno todo el año. Quiero tatuarme básicamente todo el brazo, es uno de los retos y pues esperamos cumplirlo. Vamos poquito a poquito y nada, aquí andamos en espera. Ya estamos aquí chicos, tenemos listos el tatuaje. Acá se encuentra Carlos, quien va a ser el encargado de dar esta magia, a ver qué tal nos queda, venga. Entonces nada chicos, ya quedó. Como lo pueden ver, esto que está en rojito, como pueden ver es realmente blanco. Se va a desinflamar un poco y en unos momentos más vamos a ver qué tal queda, pero todo bien. La verdad es que la experiencia está súper interesante. De inicio no me dolió mucho, la neta, muy leve. Pero ahorita al final sí, se sintió algo fuerte. Yo creo que fue por el tema de lo blanco, sí fue más duro, pero la neta súper bien. No tenemos muchos problemas al respecto. Como quiera chéquenlo una vez más. Esto era lo que estaba buscando desde hace ya un rato, te lo juro. Este tipo de, o sea, este tatuaje para mí representa básicamente eso de que tengo un corazón, ¿no? Así como todo el mundo tiene un corazón, soy humano. Y eso, ¿no? No pasarme de lanza con el resto y saber que cometo errores, que la riego, etc, etc. Y aquí andamos, venga. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy, chicos. Ya tenemos aquí nuestro pequeño tatuaje, como pueden ver, si es que se enfoca un poco la cámara. Ya estamos listos. El pequeño corazón que se va a unir a la familia de los tatuajes. Poco a poco vamos a ir llenando lo que es este brazo. Obviamente vamos a contratar a Carlos de nuevo porque la neta se la rifó con este corazón. Vamos a ver qué es lo que sigue. En los siguientes tatuajes a ver qué tal queda mi brazo. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en el siguiente video.